Soy Paloma, Guardia Civil del Servicio de Protección de la Naturaleza. Desde el SEPRONA velamos por la defensa del medio ambiente para impedir cualquier tipo de actividad, de contaminación, de agresión o aprovechamiento abusivo. Colaboramos en la prevención de incendios forestales. Realizamos las acciones tendentes a favorecer el desarrollo de la flora y de la fauna, dedicando especial importancia a la erradicación del maltrato animal y contribuimos al correcto aprovechamiento de los recursos forestales, cinegéticos y piscícolas. De esta manera facilitamos el disfrute del espacio natural para impedir cualquier actividad que pueda degradarlo. Es deber de todos proteger la naturaleza y cuidar el medio ambiente para las generaciones futuras. Si quieres formar parte de una institución que evoluciona sin perder los valores que desde hace 178 años representan al cuerpo, si posees esa capacidad de sacrificio, de compañerismo y espíritu benemérito, en la Guardia Civil te estamos esperando.